El hombre de mi vida, creo que se llama la sección, y la verdad es que a mí me parece súper bonito el nombre y me hacía mucha ilusión que me lo propusieron con uno de los hombres de mi vida. Él es mi hermano, Javier Androsi, y cuéntate, es el director de la obra de teatro en la que yo estoy actuando. Es un musical en el que actúa, baila y canta fenomenal. Pues un día normal y corriente, la verdad es que soy un poco desastre. Según, hay de repente días que digo, ay, voy a estar un poco más, que me apetece estar más guapa. Y luego digo, tengo que hacer esto más, porque vas más a gusto por la vida, ¿no? Pero por lo general, sí que no me gusta maquillarme mucho, ¿sabes? Me pongo a lo mejor rímel, a veces raya, y no mucho más, un poquito de colorete. Pero no me gusta ir por el día con base y eso, como que siento que enseguida estoy como con la piel sucia. De ropa, pues con unos pantalones, unas botas y una camiseta o algún vestidito corto. Me encantan las cosas o muy cortas o muy largas. Pero ahí en medio no, que soy muy baja. Y me queda raro si no. Pero de día no me gusta mucho llevar tacones y nada. En cambio de noche no puedo ir sin tacones. Gracias. 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 Gracias.